Hola, bienvenidos nuevamente a Siempre Siendo Reformados. Mi nombre es Andrés Martínez y soy de Puerto Rico. En este video quiero hablar sobre la doctrina bíblica que creemos nosotros los reformados de la predestinación y presentarla desde el texto de Romanos 9. Y también con este video quiero responder a los comentarios que hizo el hermano Hugo Vázquez o Ciber Saulo sobre Romanos 9. Quiero que quede muy claro desde el principio que no busco desvirtuar ni desacreditar el ministerio del hermano Ciber Saulo. No pienso que sea un hereje, tampoco busco atacarlo a él personalmente, pero sí busco presentar la verdad bíblica de la predestinación porque si bien pienso que está haciendo buen trabajo en presentar el evangelio a todas las personas, creo que su doctrina de la predestinación no es bíblica. Así que quiero responder a sus comentarios sobre Romanos 9. Voy a dejarles el link abajo en la descripción para que echen un vistazo a su video, puedan examinarlo ustedes mismos y luego comparar mis argumentos con los suyos. Así que sin más preámbulos, creo que podemos comenzar. Quiero comenzar diciendo lo siguiente. Cuando nosotros vamos a interpretar un texto de la Biblia, debemos ser consistentes en nuestra interpretación del texto, de todos los textos. ¿Y en qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo voy a probar la doctrina de sola escritura desde el texto de 2 Timoteo capítulo 3, yo voy a comenzar desde el versículo en que Pablo comienza hablando del tema, donde se presenta el contexto relevante al tema. En el caso de 2 Timoteo capítulo 3 sería del versículo 1. Si quiero probar, por ejemplo, la Deidad de Cristo con el texto de Filipenses capítulo 2, voy a comenzar desde el versículo 3 porque los versículos 1 y 2 no son muy relevantes al tema. Pero sí voy a comenzar desde donde comienza a ser relevante al tema de la Deidad de Cristo las palabras de Pablo. En el caso de Filipenses 2, por ejemplo, sería desde que Pablo comienza hablando a los filipenses de que sean humildes. ¿Por qué? Porque luego en el texto, si leemos el texto fluidamente y caminamos a través del texto, vemos que Pablo le manda a los filipenses en Filipenses 2 a ser humildes. ¿Por qué? Porque luego en los versículos 5 al 8 va a presentar a Cristo como un ejemplo claro de humildad. Entonces, vemos el texto en su contexto de manera completa. Vemos cómo se relacionan los argumentos que Pablo hace primero con los argumentos que hace después. Entonces, eso es lo que debemos hacer con cada texto. Y debemos ser consistentes en todas nuestras interpretaciones de todos los textos. El hermano Ciber Saulo, por ejemplo, yo pienso que estaría de acuerdo si yo interpreto 2 Timóteo 3 y Filipenses 2 de esta forma para probar solo la Escritura y la Deidad de Cristo. Ahora, en este video yo voy a hacer lo mismo con Romanos 9. Voy a comenzar desde que Pablo empieza hablando de la predestinación, que de hecho es en Romanos 8.28, y ir desde allí poco a poco, verso por verso, hasta aproximadamente Romanos 9.24, donde se discute todo el tema de la soberanía de Dios. Entonces, si vemos el video de Ciber Saulo, vemos que él comienza hablando desde el versículo 13. Quiere decir que los primeros 12 versículos del texto están totalmente fuera de la discusión para Hugo Vásquez. Quizá porque piensa que no son relevantes o por cualquier otra razón, pero no los discute, no hace exégesis de ellos. Entonces, y estos son algunos argumentos que él da sobre su interpretación. Dice que hay que mirar Romanos 9 en su contexto, y entonces ahí es que empieza a hablar del contexto desde el versículo 13, en vez de empezar desde el versículo 1. Y nos dice también que debemos mirar los capítulos 9, 10 y 11 como un todo, y que los tres capítulos en conjunto hablan de la elección de Israel como pueblo. Bueno, nosotros podemos dividir libros de la Biblia en secciones. Por ejemplo, el libro de Romanos nos habla desde el capítulo 1 hasta Romanos 3.20 sobre la pecaminosidad de toda la humanidad. Desde Romanos 3.21 hasta el capítulo 5 nos habla de la justificación. Desde el versículo 6 aproximadamente hasta el 8.27 nos habla cosas sobre nuestra santificación y nuestra relación con el Espíritu Santo y con la carne. Como bien dice él, Romanos 9 al 11 nos habla de la soberanía de Dios y de la elección. Sí, en parte también nos habla de la elección de Israel como nación. Y luego desde los capítulos 12 al 16 se dice que esta parte del libro habla de cosas más prácticas de la vida cristiana. Bueno, sí podemos dividir el libro en secciones, pero si vamos a hablar de la predestinación en Romanos 9, debemos quedarnos en Romanos 9. Y el capítulo 10 y el 11 no hablan específicamente de la soberanía de Dios y la predestinación. Eso ocurre desde Romanos 8.28 hasta Romanos 9. Así que realmente esta interpretación que hace Hugo Vázquez desde el principio no la encuentro válida. Y otros argumentos. Dice que Jacob en el versículo 13 y en Malaquías, porque en Romanos 9.13 Pablo cita a Malaquías, Sibersaolo dice que Jacob representa el pueblo de Israel en el versículo 13 y es agua a las naciones paganas. Y nos dice que, saca la conclusión de ahí, de que entonces Romanos 9 habla de elección de naciones. Y incluso Sibersaolo nos dice que si fuera elección personal con todo y eso, aunque fuera elección personal, no sería una elección para salvación. Porque en Génesis se escogió a Jacob con un propósito que no era salvífico. Es decir, para sacar de Abraham, de Isaac y Jacob la nación de Israel. Por eso se escogieron estas tres personas. Y entonces, por eso nos dice que la elección vista en Romanos 9 no es elección para salvación. Esto es, llega a esta conclusión claramente porque no comienza desde Romanos 8, que es lo que está antes de Romanos 9 y lo que establece el contexto para Romanos 9. Así que, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a comenzar fuera de Romanos 9, en Romanos 8.28, antes de Romanos 9 para establecer el contexto. Porque, si recordamos, la Biblia no se escribió con divisiones de capítulos ni de versículos. Eso mucha gente lo sabe. Así que, realmente, desde Romanos 8.28 hasta Romanos 9.24, todo es una sola sección que habla de la predestinación, de cómo Dios escoge a su pueblo y de la soberanía de Dios. Así que, vamos, sin más preámbulos, al texto. Romanos 8.28 dice, Aquí en este texto vemos claramente que los que aman a Dios son aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. Y eso está claramente establecido en el texto. Si lo leemos, el artículo griego para los que aman a Dios es el mismo artículo griego para los que son llamados conforme al propósito de Dios. Así que, claro, los que aman a Dios son aquellos que son llamados por Dios. Y, claramente, una persona que no sea llamada por Dios no ama verdaderamente a Cristo. Y continúa el texto diciendo, Porque a los que de antemano conoció, también lo predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Muchas personas ven esto de que Dios los conoció de antemano. Y muchos piensan que esto quiere decir que Dios miró hacia el futuro, vio a los seres humanos que lo iban a aceptar, y entonces a ellos se escogió. Pero no es esto lo que significa la palabra que he utilizado aquí, proginosco. Porque cada vez que se utiliza esta palabra para decir que Dios es el que conoce, es una acción personal. Dios conoce a una persona de manera personal, de la misma manera que conoció a Jeremías en Jeremías capítulo 1, cuando dijo que desde el vientre de su madre lo conoció y lo dio por profeta a las naciones. Y, claro, podrás decir, Ah, pero Jeremías no fue escogido ahí para salvación. Eso es lo que dice el texto. Bueno, está muy bien. El punto es que cuando Dios se dice que conoce a alguien, no es simplemente conocer la persona, conocer su nombre, conocer sus cualidades. No, es un conocimiento de escoger, de elección. Dios escoge cuando conoce. De la misma forma que Dios conoció a Jeremías para ser profeta. Es decir, lo eligió. Así nos escoge a nosotros. ¿Para qué? Dice el texto para ser hechos conforme a la imagen de su hijo. Y si estamos, si Dios nos conoció de antemano y nos predestina para ser conformes a la imagen de su hijo, eso es salvación. Y no veo ninguna forma de que podamos desconectar esas dos realidades. Y dice el texto, luego de que dice que los conoció de antemano y los predestinó. Esto es lo que se conoce como la cadena de oro de la redención. No puede ser rota. Dice que a los que predestinó, a esos también llamó. Todos los que son predestinados son llamados por Dios. A los que llamó, a esos también justificó. Los que son llamados son justificados. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Todos los que son justificados son glorificados. Y luego nos dice el texto. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió, miren este versículo 32. El que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Estamos hablando del sacrificio de Cristo. El Padre entregó a su hijo por todos nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Lo vamos a ver ahora. El que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quiénes son esos todos nosotros por los cuales Dios entregó a su hijo? ¿Todos los seres humanos del mundo? El versículo 33 dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Así que, ¿por qué nadie los acusará a los escogidos? Porque Dios entregó a su hijo por ellos. Nosotros, en el versículo 32, son los escogidos. Esto está aplicado en el versículo 33. Así que, desde el versículo 28 al 33, vemos que hay una clara predestinación de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme al propósito de Dios, de aquellos por quienes Dios entregó a su hijo, que son los escogidos. Que nadie los acusará. Ellos van a ser glorificados. Eso significa que no perderán su salvación. Miren lo que dice luego en el versículo 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Tal como está escrito. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Porque en todas estas cosas, por cierto, estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos que aquellos que aman a Dios son aquellos que son llamados conforme a su propósito. Son aquellos que Dios conoció de antemano, que los predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo. Y los llamó y los justificó y los glorificó. Aquí dice el tiempo pasado, pero esto no se ha manifestado en nuestra realidad todavía. Así que esto es algo que ocurrirá en el futuro. Y nos dice el texto que quién acusará a estos que son justificados por Dios. Quién acusará a estos elegidos por Dios. Nadie, porque Dios es el que los justifica. Y nos dice luego que estas personas nada los separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que estas personas están predestinadas y no perderán su salvación. Ahora, con este contexto establecido, podemos ver Romanos 9. Bueno, vamos a leer los versículos 1 al 5 de Romanos 9. Dice así. Aquí Pablo nos está presentando la siguiente situación. Pablo siente tristeza. Él dice que él mismo sería anatema por sus hermanos. ¿Qué hermanos? Sus parientes según la carne, que son los israelitas a quienes pertenece la adopción y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas. Los israelitas tienen todas estas cosas. Tienen la ley, los patriarcas, las promesas, la gloria de Dios. Pero hay un problema. Pablo acaba de hablar en Romanos 8 acerca de la predestinación y dice que a las personas que son predestinadas nada los puede separar del amor de Dios. Muchas personas, al mirar el Antiguo Testamento, al ver que hay muchas promesas para el pueblo de Israel, por ejemplo, en el libro de Isaías, pueden pensar, bueno, pues el pueblo de Israel está predestinado. Entonces, según Pablo, para salvación. Pero ¿qué pasa? No todos los judíos están creyendo. No todos los judíos obedecieron a Jesús. No todos los judíos creían el mensaje de Pablo. Así que, ¿qué está pasando? Si Pablo habla de predestinación y habla de que estas personas nada los puede separar del amor de Cristo y ellos serán justificados y serán glorificados, nadie los puede acusar porque Dios los justifica. O sea, entonces, si ese es el mensaje de Pablo, el judío viene y le dice a Pablo, pero Pablo, no todos los judíos están creyendo. Quiere decir que las promesas de las que tú estás hablando, la promesa de Dios, la palabra de Dios falló. El judío viene y dice a Pablo que la palabra de Dios falló porque Pablo habla de que están predestinados, pero no todos están creyendo. No todos los judíos creen. Y por eso es que Pablo dice en el versículo 6, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Así que vemos claramente que Pablo es muy buen apoloísta y sabe cuál es el argumento de aquel con quien él está debatiendo. Él sabe que las personas le van a decir que la palabra de Dios falla y él sabe que eso es lo que viene y contesta eso de antemano y dice no es que la palabra de Dios haya fallado. Hay predestinación. No todos están creyendo. No todos los israelitas de quienes son las promesas, los patriarcas, la ley, el culto y la gloria de Dios. No todos ellos están creyendo, pero eso no significa que la palabra de Dios y las promesas de Dios fallaron. ¿Por qué? Eso es lo que le explica más adelante y desde ahora les digo la respuesta reformada y lo que los reformados creemos que Pablo da como respuesta a la pregunta de por qué la palabra de Dios no falló. Nosotros creemos que Pablo, la respuesta de Pablo es que Dios escoge a quien él quiere salvar y que por eso la palabra de Dios no falló. No todos los judíos están creyendo porque no para todos los judíos es la promesa de salvación. Nosotros creemos que esa es la respuesta de Pablo, pero los no reformados, ¿cuál sería la respuesta a esa pregunta que le haría el judío a Pablo? Si la interpretación nuestra de Romanos 9 no contesta la pregunta que Pablo responde en el versículo 6 de por qué la palabra de Dios no ha fallado, entonces estamos malinterpretando el texto. Porque si la respuesta que das a que la palabra de Dios no falló es que el texto se trata de naciones y que tenemos libre albedrío, no resuelves el problema porque el punto es que Dios hizo unas promesas pero no todos están creyendo. Y si no todos están creyendo porque tienen libre albedrío para no creer, la palabra de Dios falló porque Dios tiene unas promesas de redención. Así que, ¿cuál es la explicación que da Pablo en el versículo 6 al 13? Eso es lo que vamos a ver ahora. Pablo dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué? Porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Esto es muy impactante porque es como si yo dijera que yo soy puertorriqueño. Y es como si yo dijera, no todos los que nacen en Puerto Rico son puertorriqueños. Y de donde sacas tal conclusión, ¿cómo puedes decir que no todos los que nacen en Puerto Rico son puertorriqueños? ¿Cómo puedes decir que no todos los descendientes de Israel son israelitas? Pablo explica eso. No todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que, y aquí cita la escritura, por Isaac será llamada tu descendencia. Así que Pablo responde esta pregunta con la escritura, con un ejemplo del Antiguo Testamento, en el cual Dios escogió a una persona y a otra no. Dios escogió a Isaac y no a Ismael. ¿Para qué? Para, obviamente, para que a través de Isaac viniera Jacob, quien iba a dar a luz, obviamente su esposa, a las doce tribus de Israel, a los doce hijos que ellos mismos serían los padres de las doce tribus de Israel. ¿Lo escogió con este propósito, con un propósito referente a naciones? Sí, eso es cierto. ¿Pero cuál es la aplicación que está haciendo Pablo de estos textos? Pablo está contestando la pregunta de por qué no todos los judíos son salvos. ¿Por qué la palabra de Dios no falló? Y Pablo está diciendo, porque de la misma manera que Dios escogió a Isaac y no a Ismael, para sacarle descendencia a Abraham y para de ahí sacar el pueblo de Israel. De esa misma forma, Dios escoge a los que va a salvar. Y esto es lo que dice él en Romanos 8, cuando dice, en el versículo 8, cuando dice esto es, Pablo está poniendo el ejemplo de que Dios escogió a Isaac y no a Ismael, como el ejemplo de por qué la palabra de Dios no ha fallado. Porque no son los descendientes de la promesa, no son los que son descendientes según la carne, son aquellos a los que Dios hace la promesa. Y de esa misma forma, por qué la palabra de Dios no ha fallado, por qué todos los judíos no están creyendo, si de ellos son los patriarcas, si de ellos son la ley, como nos dice de los versículos 1 al 5. Este es el ejemplo que nos está dando Pablo en Romanos 9. Y él continúa explicando esto diciendo en el versículo 9, porque esta es una palabra de promesa, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca cuando concibió mellizos de uno nuestro padre Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada ni bueno ni malo para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo a ella el mayor servirá al menor, tal como está escrito a Jacob a mí, pero a Esaú aborrecí. O sea que le está diciendo Dios escogió a Jacob y no a Esaú, por qué? No fue por nada que ellos hicieron, porque todavía estaban en el vientre de la madre. No fue por nada bueno ni nada malo de ellos o en ellos o hecho por ellos, fue para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, es decir, por él, porque él llama. Y si él llama, los escogió no por sus obras, sino por su autoridad, porque él tiene autoridad para llamar. Y este es el ejemplo que Pablo está utilizando para ilustrarnos y para explicarnos por qué la palabra de Dios no ha fallado. ¿Ven cómo es que Pablo contesta esta pregunta? La contesta con la soberanía de Dios para escoger una persona y a otra no. Si la interpretación no reformada, que por ejemplo nos da Ciber Saulo, no contesta la pregunta del versículo 6, entonces no estamos haciendo un exégesis. Así que, hasta aquí, quizás tú, si eres no reformado, puedas decir, pero eso es injusto, que Dios escoja a una persona y a otra no, basado en su propia elección, no basado en lo que yo quiero. Eso es injusto. Pablo sabe que ese es el argumento que va a pasar por la mente del lector y rápidamente él escribe, inspirado por Dios, en el versículo 14, que diremos entonces, que hay injusticia en Dios de ningún modo. Así que, si creemos que estas palabras son inspiradas por Dios, Dios es el que escribió estas palabras y Dios sabe que al tú escuchar esto vas a pensar que él es injusto. Y Dios te dice en el versículo 14, antes de que tú mismo lo verbalices, él te dice, no es injusto. No hay injusticia en Dios, de ningún modo. Y, claro, Pablo, vuelvo y les digo, es un ejemplo de un muy buen apologista porque él sabe los argumentos que le van a poner de frente y está completamente preparado para refutarlos. Así que, si eres reformado y estás escuchando este video y te han presentado esta pregunta de, esto es injusto, ¿cómo debes responder esta pregunta? No debes responder a esa acusación simplemente pensando y tratando de construir un argumento lógico en tu mente. Si eres reformado y muchas veces te han dicho que nosotros creemos en un Dios injusto, debes responder como Pablo lo hizo. ¿Y cómo Pablo lo hizo? Romanos 9.15, citando la escritura. Porque cuando la persona le pregunta, en el versículo 14, hay injusticia en Dios, Pablo contesta, de ningún modo, versículo 15, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Esto es una cita, según la concordancia que tengo aquí, esta cita del versículo 15, es una cita de Éxodo 33.19. Y en el versículo siguiente, el versículo 16, Pablo da, así como John MacArthur hizo un comentario bíblico, así mismo Pablo hizo un comentario bíblico sobre Éxodo 33.19 aquí. Y debemos realmente creer ese comentario bíblico porque es un comentario que está en el Nuevo Testamento, inspirado por Dios. Y el comentario de Pablo, inspirado por Dios, sobre Éxodo 33.19, es que Dios, que no depende nada del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación no depende del que quiera ni del que corre, sino de la misericordia de Dios. Si realmente necesito buscar algo aquí en el texto griego, algo sobre este verbo de misericordia en el versículo 16, cuando dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esta palabra, esta frase de Dios que tiene misericordia en el griego es un verbo. Sería el verbo, obviamente no existe en el español, pero sería el verbo misericordiar, demostrar misericordia. Eso es un verbo en griego. O sea que realmente, cuando dice que no depende del que quiere, eso también es un verbo. O sea que no depende de la acción del humano de querer, ni depende de la acción del humano de correr, de hacer un esfuerzo. No depende de la acción del humano de querer, sino que depende de la acción de Dios de tener misericordia. Este texto es completamente teocéntrico y presenta la soberanía de Dios de una manera tan explícita. Así que continuamos en el versículo 17, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Ahora, muchas personas dicen que Dios endureció al faraón de Egipto porque el faraón se endureció primero, pero esto no es correcto. Si vemos Éxodo, en Éxodo 3.19, por ejemplo, vamos hacia atrás un momento. En Éxodo 3.19, Dios le dice a Moisés, pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino es por la fuerza o por mano fuerte, como dice la reina hola del 60. Esa pregunta, pero ¿por qué Dios sabe que el faraón no va a dejar ir a los hebreos, sino por mano fuerte o por la fuerza? Sencillamente porque Dios miró hacia el futuro y vio que el faraón no lo iba a hacer con buena gana. Éxodo 4.21 nos dice por qué Dios sabe que el faraón no dejará ir a los hebreos, sino por mano fuerte. Y la razón es, Éxodo 4.21, y el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante del faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. O sea, que la primera vez que el corazón del faraón es endurecido, es Dios quien lo endurece. Y Dios dijo en Éxodo 3, yo sé que él no los va a dejar ir, sino por mano fuerte. ¿Pero por qué lo sabe? Porque él mismo es quien iba a endurecer el corazón del faraón. Y si piensas que esto es injusto, veamos lo que Pablo mismo tiene que decir en Romanos 9.18. Él dice, así que Dios, del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Así que, si piensas que la elección de Dios y el demostrar misericordia de Dios soberanamente, y endurecer a quien quiere soberanamente, si piensas que eso es injusto de parte de Dios, no estás del lado del apóstol. Estás del lado de aquel quien le dice a Pablo que eso es injusto. Y esa no es la posición que realmente queremos tomar. Deberíamos querer estar del lado del apóstol y no en su contra. Y continuamos en el versículo 19. Pablo sabe que las personas le van a hacer este argumento ahora. Pablo dice, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste su voluntad? La palabra reprocha realmente, como dice la Reina Valada del 60, quiere decir, inculpa. ¿Por qué Dios inculpa? ¿Por qué Dios echa la culpa si nadie puede resistir su voluntad? Esto es el concepto de que si Dios controla todas las cosas, si estamos predestinados, ¿cómo Dios puede echarle la culpa a aquellos que no creen? Si es el mismo quien no les da el don del arrepentimiento para creer. Veamos el mayor ejemplo de la compatibilidad entre la soberanía de Dios y la libertad humana. La crucifixión de Cristo. En Hechos capítulo 4 se nos dice que Poncio Pilato, Herodes, los judíos y los gentiles se juntaron a una para matar al Hijo de Dios. Esto es Hechos 4, 27 al 28. Y se nos dice que estas personas, con diferentes motivaciones, todas querían y se juntaron para matar al Hijo de Dios. Pero eso era lo que estaba determinado desde antes que sucediera por la mano de Dios. Y si quieren escuchar el texto, Hechos 4, 27 al 28. Hechos 4, porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Así que la crucifixión de Cristo es el mayor pecado que ha cometido la humanidad. Pero es el evento histórico por el cual Dios se ha glorificado de la manera más grandiosa y estaba predestinado y determinado por él, por su mano. Así que Pablo sabe, en Romanos 9, que las personas van a argumentar por qué Dios inculpa. Si él es quien controla y si él y si nadie resiste a su voluntad, él responde al contrario en el versículo 20. ¿Quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? Así que después que respondió en el versículo 15 con la escritura, ahora basándose en la escritura, porque ya explicó la escritura, él razona ahora, luego de presentar la escritura, y dice, ¿Quién eres tú? Como dice la reina Bárbara del 60, ¿Quién eres tú, oh hombre, para altercar con Dios? ¿Quién eres tú para contestarle? El texto nos demuestra la realidad y la diferencia que hay entre la criatura, que es el hombre, y el creador, que es Dios. Y luego nos dice el texto, ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo modela o al que lo moldea por qué me hiciste así? Entonces, la imagen que nos da Pablo sobre nosotros mismos y sobre Dios, es que nosotros somos los vasos de barro en las manos del alfarero. Luego nos dice en el versículo 21, ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Pablo nos dice, tú eres un vaso de barro y Dios es el alfarero. Y aunque no nos, posiblemente no nos guste esta descripción que hace Pablo de nosotros mismos, pero es la descripción bíblica. Y es la descripción que Pablo nos da inspirado por Dios. Nosotros somos barro y él es el alfarero. Y la única persona, las únicas personas que no les va a gustar esta descripción, son aquellas personas que no han sido verdaderamente transformadas por el alfarero. Y aquellas personas que el alfarero no ha transformado su corazón verdaderamente. Porque si somos bíblicos, si somos cristianos que amamos la palabra de Dios y amamos su soberanía, vamos a encontrar la verdad de que somos el barro del alfarero, la encontraremos hermosa. Porque vamos a encontrar la soberanía de Dios como algo sumamente hermoso. Así que Pablo continúa diciendo, Y que si Dios, aunque me gustan mucho más los versículos 22 al 23, me gustan mucho más como lo dice la reina valera del 60, porque lo dice como una sola oración. Vamos a leer de la reina valera del 60. Versículos 22 al 23 dice, Claramente vemos que hay unos vasos de ira preparados para destrucción, y otros vasos de misericordia que Dios preparó de antemono para gloria. Y aquí, nuestro hermano Hugo Vásquez nos dice que el verbo preparados, catartizo, está en voz media. Un verbo en voz media indica que yo me hice algo a mí mismo. Pero hemos leído el contexto desde Romanos 8, 28. Sabemos que no se trata de lo que el ser humano se hace a sí mismo. Sabemos que todo el texto se trata de lo que Dios está haciendo todo el tiempo. Así que sabemos contextualmente que el verbo es, y el texto griego que tengo aquí en mi teléfono nos dice que este verbo, en el versículo 22, es un participio perfecto pasivo. Al ser perfecto nos indica que esta acción fue completada completamente en el pasado, y al ser pasivo nos indica que la acción fue recibida por el sujeto de alguien más. En este caso, los vasos de barro recibieron la acción de ser preparados por Dios para destrucción. Así nos lo dice el texto. Y aquí hay que aclarar algo. Porque muchas veces cuando se habla del concepto de doble predestinación, lo que se quiere decir es, lo que en inglés se conoce como equal ultimacy, que básicamente quiere decir que Dios ejerce el mismo poder y la misma fuerza, por decirlo de esta manera, el mismo tiempo, aunque Dios no tiene tiempo, en salvar a los elegidos y en condenar a los no elegidos. Y esto no es lo que creemos. Sí, todos los carabinistas creemos en algún tipo de doble predestinación, porque si creemos que Dios predestina a los escogidos para salvación, automáticamente los no escogidos quedan predestinados para destrucción. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7, nos dice que los que desobedecen el evangelio están destinados para esto. Pero debemos poner las cosas en un balance. Lo que Dios hace para los elegidos es una obra grandísima de conocerlos de antemano, predestinarlos, llamarlos, justificarlos, glorificarlos, enviar a su hijo para que muera por sus pecados y los pague por completo, y enviar al Espíritu Santo para que les dé el don de la fe, el arrepentimiento, y regenerarlos, y resucitarlos, y salvarlos y preservarlos por su poder hasta el día de Jesucristo. Toda esta obra requiere una inmensa cantidad de poder, pero para el no elegido Dios no tiene que hacer todo eso. Dios no tiene que invertir gran esfuerzo para que la persona se pierda. Sencillamente Dios lo deja a él en su propia naturaleza, en su propia condenación, que siga pecando y que siga haciendo lo que esa persona quiere hacer, que es pecado. Y básicamente esa persona, como nos dice un texto de la Biblia que nos recuerdo ahora mismo, es la persona se condena a sí mismo. Así que cuando creemos en la doble predestinación, depende de cómo se defina la doble predestinación. Depende de la definición que le estemos dando. Así que cuando terminamos de leer los versículos 22 al 23, que dice que hay unos vasos de ira preparados para destrucción, y unos vasos de misericordia que Dios preparó de antemano para gloria, el versículo 4 dice, es decir, nosotros a quienes también llamó, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Así que Romanos 8.28 hasta Romanos 9.24, claramente hablo de la soberanía de Dios en la elección para salvación. Y esto lo descubrimos si estudiamos el texto de arriba a abajo, fluidamente, leyéndolo y estudiándolo verso por verso. Otros argumentos, otras cosas que menciona Ciber Saulo, él menciona los textos de Efesios 2.8 y Tito 2.11, Hechos 7.51, Mateo 23.31, Mateo 23.37, pero en este video obviamente ya está muy largo, y no tengo tiempo para discutir todos estos textos. Lo voy a hacer en otros videos en el futuro. Pero algo que quiero decir, algo que quiero examinar sobre lo que nos dijo Ciber Saulo es que el llamado, si Dios predestina a una persona para ser salvas, entonces el llamado de Dios a salvación no es sincero. Bueno, no se trata de que no sea sincero. Se trata de que Hechos 17.30 dice que Dios manda, no que Dios invita, y lamento decirles esto, el Evangelio no es una mera invitación. El Evangelio es un mandato que hay que obedecer. Y Hechos 17.30 nos dice que Dios manda a todo hombre, en todo lugar, a que se arrepienta. Incluso la Biblia describe, por ejemplo, en 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, y Romanos 10.16, describe a los no creyentes como personas que desobedecen el Evangelio, no que sencillamente no aceptan una invitación. Así que no se trata de que el llamado no sea sincero, se trata de que estas personas son las que desobedecen el Evangelio. Y si lo desobedecen, ¿por qué es? Porque Dios los manda a arrepentirse, y porque la responsabilidad de arrepentirse es del pecador y no de Dios. Así que Dios manda a todo hombre, en todo lugar, a que se arrepienta, porque es lo que el pecador tiene que hacer, porque es la responsabilidad del pecador arrepentirse de su propio pecado. Y porque sencillamente Dios lo manda. Así que no se trata de que Dios esté mintiendo, no se trata de que Dios no sea sincero al llamar a todo el mundo al arrepentimiento, y que todo el mundo no pueda hacerlo. Se trata de que nadie merece el perdón de Dios, pero todos son responsables de pagar por su propio pecado. Pero como nadie puede hacerlo, Dios en su misericordia escoge a aquellas personas que Él decide salvar y darles su perdón. Así que no se trata de que no sea sincero. Se trata siempre de la soberanía de Dios, del propósito de Dios, y se trata simplemente de Dios. Así que yo sé que esta respuesta fue un poco larga, pero entiendo que es muy útil. Entiendo que hemos hecho un buen trabajo en examinar el texto. Y a todos aquellos que estén viendo este video, que no sean reformados, no estén de acuerdo con esto, les invito a examinar el texto. Y si no están de acuerdo conmigo, déjenlo en los comentarios, hagan un video, lo que sea. Pero es para la gloria de Él y para edificarnos juntos como iglesia y ver qué realmente es lo que enseña la palabra de Dios y descubrir cuál es la verdad. Así que, si versablos, si llegas a ver este video hasta el final, deseo que Dios te bendiga mucho, que siga bendiciendo tu ministerio, pero también deseo que Dios te dé el entendimiento de estas doctrinas y que te ayude a ver la verdad de su soberanía en el texto de Romano 9 y en el resto de los textos de la Biblia. Algo que dijiste también en el video que subiste fue, y cito tus palabras, toda la doctrina de la predestinación tiene que ajustarse al testimonio de la Biblia y no a un sistema filosófico o a un sistema teológico. Yo no acabo de ajustar mi doctrina de la predestinación a un sistema filosófico ni a un sistema teológico. Yo acabo de sacarla completamente del texto de Romanos 8, 28 a Romanos 9, 24. Y esto es lo que todos debemos hacer, extraer nuestra teología del texto, como bien tú reconoces. Así que pido a Dios que bendiga tu ministerio, pero que te dé entendimiento de estas doctrinas y de estos textos de su palabra. Así que, esta respuesta con mucho amor para ti, mucho amor para todos aquellos hermanos creyentes que no sean reformados, pero que tengan una fe genuina en nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ver este video. Que Dios les bendiga.